¿Cómo negociar para llegar a un buen acuerdo? Eso es lo que estamos buscando. Bueno, vamos a hablar del primer paso, el primer paso que tengo que hacer para lograr este acuerdo. Es justamente tratar de solicitar una reunión, pero antes de eso me tengo que preparar, prepárense. Bajen esta hoja, esta hoja está acá en el link, búsquenlo acá y prepárense, prepárense para ver qué vamos a discutir en esta reunión. También les aconsejo que se suscriban al canal nuestro de YouTube porque les va a ayudar a ver los otros videos. El primer paso es este, el que vamos a hablar ahora. ¿Qué es lo que hago? Me preparo para esa reunión, busco información. Empiezo a ver las preguntas que quiero hacer para lograr respuestas que van a satisfacer qué cosa, van a satisfacer cómo estoy comprendiendo a la otra parte. Acá tenés 10 preguntas que te van a ayudar fundamentalmente, ¿viste los 7 elementos del método de Harvard? Bueno, estas 10 preguntas van a ayudarte a posicionarte para que tu conversación en la negociación sea buena. Para cuando estás en esa negociación, cuando están trabajando, cuando están charlando, ustedes saben a dónde van. Porque el primer paso es comprender, es comprender a la otra parte y que la otra parte te comprenda a vos. Pero sin una preparación, sin un buen trabajo para esto, se hace casi imposible y estamos adivinando. Te cruzamos los dedos y ver si sale o sale o no sale. Entonces, ¿qué es lo que tengo que buscar? Yo te pido que busques el contenido. ¿Qué se dice? ¿No es cierto? ¿Qué puntos están poniendo? ¿Qué preguntas están haciendo? ¿Vos podés identificar a una persona si es inteligente por el nivel de preguntas que te hace o no? Claro, obviamente que lo podés identificar. Entonces, identifica, empieza a trabajar en eso, el contenido. ¿Qué condiciones? ¿Cómo lo dice? ¿Qué sentido tiene? ¿Cómo están trabajando? ¿Cómo se sienten? Hay una comunicación buena. Entonces, eso te va a ir ayudando a darte la primera parte. Es clave. Porque hay gente que se olvida que en una negociación hay sentimientos, en una negociación hay casos previos, ¿no es cierto? Que pasó algún problema antes o que uno sospecha que puede haber o que uno sabe que el otro hizo tal cosa. Todo eso se lleva a la mesa. Se lleva a la negociación y tenemos que trabajar de forma tal de poder entender el contenido y las condiciones en las que estamos trabajando. Quiero comprender, tenemos que comprendernos ambos. Steve Scosby, ¿no es cierto? Él dijo, tengo que comprender para ser comprendido. Es lo mismo que tenemos que trabajar ahora. ¿Y qué es lo que yo te invito a que trates de buscar? Y lo vas a descubrir en esta hoja. Trates de comprender la necesidad. Trates de entender la necesidad y empezar a poner ideas, ¿no es cierto? Hipótesis que tienes sobre la necesidad del otro. Y también te invito a que veas que tu necesidad puede cambiar. Puede cambiar. Vos podés estar pensando que vos querés comprar una casa con un patio bien chico porque no tenés ganas de cortar el pasto. Pero después cuando ves una casa con una ventana enorme, una ventana hermosa y que se ve el patio y hay una pileta y ves a tus hijos jugar ahí, ves a tu familia, todo. Decís, no, no, no. ¿Cambia de idea o no? ¿Por qué bueno? Porque justamente esta casa la puedo pagar, está en mi presupuesto. Entonces vos te das cuenta de que podés cambiar. Y eso va a pasar. Los intereses van cambiando de acuerdo a qué. Y van cambiando de acuerdo a cómo vemos las otras cosas. Entonces te invito a que estés abierto en esos intereses, en esa necesidad que estás buscando de entender. Y también comprender en ese momento cuál es la necesidad del otro. Tiene necesidad de vender la casa. ¿Por qué la quiere vender? ¿Está pagando? ¿Cuál es el problema que tiene? ¿Por qué no está viviendo ahí? ¿Por qué la vende? O sea, hay un montón de otras cosas que uno entiende. Y que dice, bueno, compra y vende casas, bárbaro. Y necesita el capital para invertirla en otra casa. Uno tiene que tratar de empezar a entender no solo la necesidad, sino también el problema. Sin preguntar el por qué. Pero yo quiero entender el qué. Qué es lo que está interesado, ¿no es cierto? La necesidad. Y quiero entender el por qué. Sin preguntar el por qué. Porque cuando preguntamos el por qué, la otra persona se puede poner defensiva. Ese es uno de los problemas de cuando uno pregunta y pide el por qué. Entonces, busquemos no estar en esa parte. No estar en esa parte defensiva. Busquemos estar en un diálogo. Volver a un diálogo. Volver que la contraparte es la persona más importante en la mesa. Es mi protagonista. Es mi héroe. Buscar, entender eso. Porque eso genera que yo pueda utilizar la empatía. Mucha gente habla de empatía. Y de empatía estratégica y táctica. Y esto y lo otro. Pero no saben cómo. Porque la estrategia comienza desde nosotros. Desde mi cabeza. Donde yo estoy abierto a escuchar, entender al otro. De forma tal que me ayude a mí a negociar mejor. Porque si yo lo comprendo a él. Yo voy a poder saber decirle qué es lo que yo necesito de él. Y le voy a poder demostrar cuáles son mis intereses. Y quedarme callado, analizar, trabajar, no irritarlo. Que no me irriten y avanzar. ¿Cuántas veces nos pasa eso? Que desgraciadamente por algún motivo alguien nos irritó. Alguien nos hizo. La conversación salió de foco. No pudimos comprender. Y nos pasamos al proceso, a la próxima etapa en un proceso de negociación. Que es planear. Que es planear cómo va a ser la propuesta. Cómo va a ser, cómo vamos a pedir, cómo nos van a pedir, qué vamos a dar, etcétera, etcétera. Entonces, este primer paso es clave. Y te invito a que lo veas. Porque si quieres negociar mejor. Y te invito a que veas los próximos dos videos. Entonces, te voy a explicar cómo planear y cómo cerrar este acuerdo. Que te ayude a entenderlo. Y te suscribite. Te dije, suscríbete. Y bajá esta hoja. Porque esta hoja es clave para prepararse. Mientras más rápido descubras el qué. Qué es lo que ellos realmente están necesitando. Pues yo te puedo decir, sí, yo necesito una casa. Pero, ¿realmente necesito una casa? ¿O qué es lo que yo... Este... ¿Tengo que mudarme ahora o estoy cómodo y puedo mudarme el año que viene? O sea, tengo que descubrir esa necesidad. ¿Para qué? Para poder entenderlo mejor. Y de ahí empezar a trabajar en ese porqué. En esas condiciones. Ver qué problema tiene. Qué dolor tiene. Hemos descubierto últimamente que cuando entendemos a la contraparte. A ese protagonista. Cuando entendemos y cuando sabemos cuál es... Qué es lo que le preocupa. Cuál es lo que no lo deja dormir. O sin que... ¿No es cierto? ¿Qué es lo que él quiere hacer con esto? ¿No es cierto? ¿Cuál es el problema que... Que por el cual están negociando. Entonces, todo se hace más fácil. No solo volver al diálogo se hace más fácil. Ellos entienden. Ellos saben que... Porque vos le estás dando buena información. Ellos te van a empezar a dar buena información a vos. Y ahí estamos ganando todos. No te olvides. Siempre hay que trabajar en eso. Hay que trabajar en la mejor forma de ayudar a la contraparte. A que ellos se sientan entendidos. ¿No? Vean un video. Hay varios videos. Pero un video muy importante para que veas. Es el video de cómo utilizar el no. Y cómo utilizar el sí. Hay gente que busca el sí todo el tiempo. Y yo te voy a aconsejar. Busca el no. Porque el no les da... Les da seguridad. Les da control. Y con ese no. Cuando están en control. Uno empieza a trabajar. Uno empieza a ayudar. Y empieza la negociación. En forma en que tu contraparte. En forma en que tu héroe se siente cómodo. En las etapas de un proceso de negociación. Hablamos en el primer video que tenemos que comprender. Estamos buscando ese primer paso que era comprender. Veamos cuál es el segundo paso. ¿No? Es el... La segunda etapa es la planear. ¿Qué estamos planeando acá? Vamos a planear. No. Vamos a planear. Durante la mesa vamos a planear. ¿Cómo vamos a dar la propuesta? ¿Qué propuesta vamos a dar? ¿Y por qué esto es clave? Mucha gente va a una negociación sin hacer claro lo que va a dar. Lo que tiene que discutir. Y si nosotros hacemos una planificación. ¿No es cierto? Hacemos una planificación de nuestra propuesta. Nosotros ponemos claramente cuáles son los puntos que nosotros queremos proponer. ¿Cuál queremos que sea nuestra propuesta? Nos va a costar avanzar en la negociación. Y una negociación que no tiene progreso. No ayuda a nadie. Por eso te invito a que te suscribas en el canal nuestro de YouTube. Porque te va a ayudar a entender. ¿No es cierto? En las listas que tenemos de inteligencia emocional. Negociación. Los casos prácticos. La negociación. Los siete elementos del método de Harvard. Te va a ayudar a entender todo esto. Cómo lograr ese progreso para mantener la persona en la negociación. Y también baja esta hoja. Esta hoja es para la preparación. No hay nadie que pueda llegar a una buena planeación. En una buena negociación. Donde, como dijimos, uno de los pasos es la propuesta. Donde tenga una buena propuesta sin tener una buena preparación. Es imposible. Es imposible. Te invito a que lo veas detalladamente. Porque la propuesta va a ayudar a que ambos se digan. Es más. Hay veces que la propuesta tuya es únicamente financiera. Porque el otro tiene que traer la propuesta. Entonces, vos podés. Si ves que el otro no está preparado. Que es un desastre. Que no tiene las cosas. Vos podés agarrar y encadenar esa conversación. Porque hay que manejar la conversación. Hay que dejar que el otro se siente en control. Te recomiendo que vos manejes. Y que veas el contenido de las preguntas. Qué se está haciendo. Cómo se está haciendo. Cómo estamos trabajando. El primer paso hicimos toda la parte de comprender. Ahora ya estamos tirando la propuesta en la mesa. Ya estamos entendiendo nos con el otro. Y esto es clave. Que cuando tiramos la propuesta. Yo empiezo a pensar en qué. En cómo voy a pedir. Pero dejemos eso. Que ese es el cuarto paso. Entonces, en la propuesta te digo. Hace un borrador. Hace un borrador. Ya sea un borrador financiero. No es cierto que sé. Porque vos, por lo menos, lo que tienes que hacer es comprar. Cómo desearías pagar. Cómo esto y lo otro. O hace una propuesta de tus servicios. De tus productos. De esto. Claramente. Qué es lo que es. No pienses como muchos. Dicen. No, ellos se dan cuenta. Ellos se van a dar cuenta de lo que yo quiero. Ellos se van a dar cuenta de lo que nosotros. No, la propuesta está clara. Está en el PowerPoint. Está en el contrato. No. La propuesta hay que ponerla por escrito. Aunque sea en borrador. Aunque sea en líneas. Entonces, eso te va a ayudar a qué. A pasar a la forma de pedir. Mientras más clara está la propuesta. Más fácil es pedir. Cuando uno va a pedir. Uno dice. Bueno, necesito el cheque. Necesito esto. Y acá hay algo interesante. En inglés decimos ask. No es cierto. En castellano es pedir. Es preguntar. Podemos preguntar o pedir. No. Son dos cosas. Cuando uno pide. Uno le está solicitando una acción al otro. Cuando uno pregunta. Está solicitando información. Acá. Tratemos de utilizarla las dos juntas. Pedir. Como preguntar. Como sea. La cosa está en que. Le estás pidiendo que tome acción. A la contraparte. Y que. ¿Cuál es el problema? Ese es el problema. Hay que pedir que la contraparte tome acción. Y que la contraparte se acostumbre. Que estás pidiéndole acción. Para que haya un entendimiento. Entre vos y él. O ella. Que empiecen a trabajar. Los dos tienen que tomar acción. Para que. Se consuma la negociación. Para que se haga. Para que haya implementación. Entonces. Al momento de pedir. Practicalo. Practicalo con el espejo. Practicalo con alguien. Practicalo. Es. Es. Es algo. Crítico. Que la gente por ahí no se da cuenta. Y cuesta. Cuesta decirle a una persona. ¿Por qué? Porque el otro va a venir preparado. A decirte que no tiene nada de plata. O va a venir preparado. A decirte que te quiere entregar todo ya. Entonces. A uno le cuesta. ¿No es cierto? Contra decir lo que el otro. Viene. Viene diciéndote. Insinuándote. Como preparándote. No. Porque no voy a poder entregarte. Hasta. Dentro de dos semanas. Tres semanas. No voy a poder. Vienen diciéndotelo. Y cuando vos pedís. Vos tenés. Yo te pago ahora. Pero necesito. Necesito los productos. Mañana. O sea. Entonces. Es el que siempre. Pensá. Pensá. Ambas partes van a prepararse en eso. Por eso te pido que te prepares. En cómo vas a pedir. Y cómo vas a hacer esa pregunta. Una buena pregunta. Identifica a una persona que es inteligente. Y está en prepararse. Tienes que prepararte. Para prepararte mejor. Baja esta hoja. De la media. Baja esta hoja. Que está el link acá. Ponés tu email y te lo enviamos. Y suscríbete. En mi libro explico todo. Esta hoja tiene 10 preguntas. En mi libro. Que sale ahora en agosto. A lo mejor estás viendo este video. Que ya salió el libro. Este. Conseguiste el libro mío. Porque está todo. Hay ciento y pico de preguntas que vas a tener. ¿No es cierto? Y te va a ayudar mucho. Te va a ayudar a entender. Por qué. La contraparte es el héroe. Cuando entendés. La contraparte es el héroe. Vas. Vas a entender. Cómo nosotros la propuesta es para ayudar al héroe. Y estamos pidiendo. Para justamente. Para que él sepa. Cómo nosotros estamos. Ayudándolo. Cómo nosotros vamos a trabajar. En favor de ellos. ¿No? Y quisiera escuchar. ¿Qué otras preguntas tenés? Porque este es el segundo paso. Un paso. Extremadamente importante. Que a veces es el que más dura. En este paso. Es un paso largo. Y en este paso. Cuando yo hago la propuesta. En esa propuesta. Aquí voy a poner opciones. El método de Harvard habla de opciones. No hablo de la alternativa. Pero pongo las opciones. Pongo opciones. Y yo quiero. Te invito a que veas. Que se suscribas al canal de YouTube. Porque hay. Específicamente. Videos. Donde yo explico. Cómo utilizamos la opción. Para descubrir. Lo que le gusta. Y lo que no le gusta. Al otro. Porque. Por lo general. Ellos no quieren decirte. Lo que les gusta. Porque tienen miedo. De ser usados. ¿O no? Entonces. Si trabajamos de esa forma. Si los ayudamos a ellos. Que ellos entiendan. Y que te vean. Que venís sinceramente. Y estás hablando. Y estás trabajando con ellos. Te va a ayudar a vos. A identificar. Y descubrir. Lo que ellos quieren. Y saber que. Bueno. Bárbaro. Esta es mi propuesta. Este es esto. Empezamos a manejar. Empezamos a trabajar. Esto es lo que yo tengo que pedir. Esto es lo que me vas a pedir vos. Y ya empieza mucho mejor. El camino a cerrar el acuerdo. Entonces. Comprender. Planear. Y cerrar. Acabamos de ver el planear. Y la importancia que tiene. Y cómo vamos a trabajar. Inteligentemente. Para poder hacer que el héroe. Este cómodo. Y tenga ganas de cerrar. Tenga ganas de ir a la implementación. De este acuerdo. ¿No? Eso es la clave. ¿Cómo llegar a un acuerdo? ¿No? Negociando. Para llegar a un buen acuerdo. Estamos en la etapa número 3. Del proceso de negociación. Esta etapa. Requiere el cerrar. Nosotros acá. Tenemos que estar. Inclinado. A cerrar. A ver. Si esto es lo que realmente queremos. ¿Por qué? Porque. Si no cerramos. No vamos a poder hacer la implementación. Y la implementación. No va a ser exitosa. Es clave. Que la etapa. Cerrar. Este. La. La estudiemos. Y hagamos estratégicamente. Todo momento. En que nosotros podemos. Llevar. A la negociación. A un cierre. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. No te olvides. De bajar esta hoja. ¿No es cierto? Que comentábamos. Para. Lograr una preparación. Son 10 preguntas. Que estas 10 preguntas. Te van a ayudar. A entender mejor. Y. A ver. Cómo hiciste la propuesta. Cómo pediste. Y ahora. Cómo vamos a trabajar. Para lograr este. Este cierre. Estaba. Estaba viendo. Este es una. Los 10 artículos. Más leídos. ¿No es cierto? Y estos 10. En los 10 artículos. De la revista Harvard. En los 10 artículos. Siempre están. Como que. Toda negociación. Tiene que tener un final. ¿No? Para. Para poder. Implementar. Para poder. Obtener los beneficios. Y esa sinergia. ¿No es cierto? Que hemos logrado. Gracias. A esta resolución. De conflicto. Que es la negociación. Entonces. Esto es clave. Lo primero va a ver. Cómo voy a mostrar los resultados. Y antes de explicar esto. Te encargo. Que bajes esto. Y que te suscribas. Al canal nuestro. De YouTube. Porque vas a poder entender. ¿No es cierto? La parte emocional. La negociación. Los 7 elementos de cada. Los 7 elementos del método de Harvard. Los casos prácticos. Etcétera. Etcétera. Y vas a ver mucho más material sobre mi libro. Si ya. Si no lo tenés en mi libro. Te recomiendo que lo consigas. ¿No es cierto? Porque está. Está por salir. Pero bien. Entonces. ¿Qué es lo que voy a hacer en este resultado? Lo primero que tenemos que analizar acá. Que todos los resultados son relativos. Entonces. ¿Cómo vas a mostrar los resultados? Influye muchísimo. En el libro. Explico. Hago todo un desarrollo. Que sería muy largo ahora. Pero. El concepto es que. Los buenos negociadores. Saben cómo mostrar. Saben cómo. Este. Trabajar. Los resultados. En los que vamos a llevar. Y cómo. Ese resultado. Está satisfaciendo. El dolor. El problema. La necesidad. De la contraparte. De mi héroe. Porque mi héroe. Necesita ver eso. Si el héroe ve. Que el héroe es la contraparte. Si él ve. Que yo estoy solucionando ese problema. Si no. Me entendés lo del héroe. Anda. Mira el video número uno de esto. El paso número uno. El paso número dos. Y ahora. Estamos en el paso número tres. Es clave. Que veamos. Que entendamos. Que primero tenemos que ver los resultados. Y ahí empezamos a jugar. A mostrarle. De cómo van a ser los resultados. Lo hacemos. Que él va. Que vea. Que el resultado. Que va a ser sin ese dolor. Cómo va a ser su vida sin ese dolor. Y entonces. Vas a conectar. Es el momento mágico. Cuando nosotros le mostramos. Porque ya pudimos hablar. Ya pudimos mostrar lo que le estamos pidiendo. Ya le pudimos mostrar. Entonces. Él ya sabe lo que le cuesta. Y. De nuevo ahora volvemos. Y le mostramos. Ese. Ese vivir sin ese dolor. Sin ese problema. Que le vamos a solucionar. Entonces. Eso lo va a emocionar. Eso lo va a poner. La emoción va a estar ahí. A tu favor. La emoción de él. El sexto paso. Cuando yo estoy tratando de saber. Si cierra. Cierra. Bárbaro. No. No voy al sexto. Pero el sexto paso. Es. El no arreglo. ¿No es cierto? En el segundo paso. No es cierto. En el tercer. Perdón. En el tercer paso. En la tercera etapa. Hay tres. Hay tres pasos. El primero es el resultado. El segundo es el no arreglo. ¿Qué pasa si no? Si no. Si no logro este arreglo. Yo tengo que saber. Expresarme. Saber hablar con el otro. ¿Qué pasa si yo no lo logro? Si él no lo logra. Tengo que saber decir eso. Porque eso. Genera miedos. Y esos miedos. Tenemos que usarlo a nuestro favor. Por favor. Entonces. Tenemos que plantear. Si no logramos este acuerdo. Lo que puede llegar a pasar. Sin ir a las alternativas. Sin ir a mostrarle las alternativas. Pero. Hay distintas formas de que podemos discutir eso. Mi libro lo explico más. Ahora no quiero ser tan largo. Pero. Voy a tener la idea. Acá estoy trabajando ya. En qué es lo que va a pasar. Si no hay ese arreglo. ¿Qué otras alternativas puede haber? Sin nombrarlas. Pero eso me va a generar poder en la mesa de negociación. Si yo sé cómo. Si yo lo practico. Y sé cómo lo voy a decir. Sin amenazar. En la mesa. Voy a. A generar un cambio. Voy a generar una. Que el otro. Realmente se dé cuenta. De que. Mirá. Si no hay un arreglo. Nosotros. Estaremos. Estaremos. Interesados. En seguir conversaciones. Con otra empresa. Yo no digo mi alternativa. Yo no digo qué empresa. Estaremos. Interesados. Pero bueno. Está en vos. ¿Cuál es tu respuesta? A lo que te hemos pedido. ¿No? Entonces. Hago ese paso. Para ver si cierro. Porque lo peor es cuando estás en una. Con una negociación. Donde ellos no quieren cerrar. Ellos no te quieren llevar al. Al punto final. Y están utilizándote. Y estás invirtiendo tiempo que no. Que nadie gana. Estás perdiendo tu tiempo. En otras palabras. Y ellos no van a apurar nada. Porque tienen miedo de que si. Ellos te dicen que sí. Que no. Vos vayas con los competidores. O vayas a generar una alternativa. Que es alternativa. Porque pueden ser uno de tus competidores. Le perjudica a ellos. ¿Cuántas veces nos pasa eso? Entonces. Trabajemos en eso. Pensemos. No amenacemos. Porque la amenaza no es buena. En una negociación. Pero sí tenemos que trabajar. De que. Tratar de. Demostrar que. Si no hay arreglo. ¿Qué va a pasar? Y si a dónde vamos a ir. Sin dar específicamente. Pero. Tenemos que. Que resolver eso. ¿No? Y el. Y el último paso. Que les quiero insistir. Inscríbanse. En los videos nuestros. Para que puedan bajar esto. Que vile la victoria a la contraparte. Y por qué eso. Lo utilizamos nosotros. Como uno de los pasos. Para cerrar. Porque cuando yo tengo el poder. De decirle al otro. Lo bueno que. Que ha logrado. En esta negociación. El otro va a estar más. Motivado a cerrar la negociación. Va a estar incentivado. A que cerremos. A que hagamos. El. El negocio. A que hagamos el deal. A que cerremos esto. Por eso. Cuando uno se prepara. Y uno dice. Bueno. A ver. Si. Si hoy en día. Esta persona cierra. Estos serían los puntos. Que está logrando. Estos serían los. Cosos. Y estos son puntos únicos. No hemos dado esto. Esto. Que características fundamentales tiene. En este diálogo. En esta charla. Que logró. Que nosotros descubrimos en él. Que nos ha ayudado a ver. Si nosotros podemos. Identificar. Y expresar. Y trabajar en eso. Imagínense. Como se va a sentir. Se va a sentir especial. Y eso es lo que yo quiero. Que se sienta que es el protagonista. Que se sienta que es el héroe. Porque si yo hago que se sienta que es protagonista. Que se sienta que es el héroe. Mayor beneficio me va a traer. Y este simple paso. En la última. En la tercera etapa. Lo que genera. Es un entendimiento. A la implementación. La implementación. Cuando nosotros hacemos un buen paso. El séptimo paso. La implementación es mucho más fácil. ¿Por qué? Y porque al implementar. Ellos saben que no quieren perder lo que han logrado. No quieren perder ese descuento. Esas condiciones especiales. Esa atención. Ese seguimiento. Esa implementación nuestra. Entonces. Al no querer perder eso. Así que presten más atención. Y quiero que vos querés. Es esa atención. Vos querés que ellos presten atención. Para que cerremos y avancemos en eso. Por eso. Te invito. A que. En la tercera etapa. Si no viste el video 1 y el 2. Anda a verlos. Te va a servir mucho ver el paso 1. La etapa 1. Que el comprender. Te va a servir mucho ver la etapa 2. Que es comprender. Y el 3. El que estamos haciendo. Que está en estos 3 pasos. Los resultados. Cuando no tengo un arreglo. Y cuando escribo la victoria del protagonista. El héroe se siente bien. El héroe está en el diálogo. El héroe sabe. Que lo que estamos diciendo lo sentimos. Y hemos conectado. Esa es la ventaja. Quiero escuchar tu opinión. Quiero escuchar. Como te resulta esto. Cuales son los puntos más. Interesantes que has descubierto. En esto. No te olvides que. Empezamos hablando de que en 1962. John Kennedy. Descubre esta forma de. Utilizar la empatía. Para comprender al otro. Para ponerme en los zapatos del otro. Roger Fisher. William Uri. Todo el método de Harvard. Lo siguió Wharton. Lo siguió. Todos los grandes estudios del mundo. Los negociadores del mundo. Se dan cuenta que. Comprender al otro. Es la clave. Comprender es la clave. Planear. Saber la propuesta. Saber pedir. También. Es importantísimo. Dentro de la negociación. E ir al cierre. El cierre siempre está. Y si no hay cierre. Es bueno. Porque si no hay cierre. Vos sabés que podés ir a negociar con otro. Que. Vos necesitas satisfacer esas necesidades. Necesitas satisfacer. Y resolver ese problema. Y bueno. Será con otro. No hay ningún problema. La vida continúa. Y por eso. En la etapa número tres. Vamos a entender los resultados. Vamos a comprender. Vamos a ver qué perspectivas tienen. Y vamos a expresarlo de distintas formas. Vamos a ver los miedos que hay. ¿Qué es lo que es? Lo arreglo. Ambos vamos a tener miedos. ¿Cómo los manejamos? ¿Cómo los trabajamos? Para que nos ayude a definir. A cerrar o no hacer nada. Y cuando estamos cerrando. Cuando estamos mostrándoles por último. Mira. Esto es lo que has logrado. Escribí la victoria de ellos. Podés ir y decirle a tu contraparte. A tu jefe. A tu señora. A tus hijos. A tus socios. Mira. Logré esto. Logramos esto. Logramos otro. Y eso ayuda cuando viene de nosotros. Esto es William Uri. Profesor de la Universidad de Harvard. Es brillante. Nosotros empezamos a utilizarlo acá. En el Instituto de Negociación. Y nos ha dado excelentes resultados. Excelente porque la gente se compenetra. Nos ayuda a ayudar. Nos ayuda a cerrar el negocio. El proceso de negociación es clave para obtener buenos resultados. El gran problema es que la gente se equivoca. Y en vez de estar focalizado en el proceso. Se focaliza en el resultado. En lo que quiere lograr. Si bien esto es importante. No te va a permitir obtener los mejores resultados. ¿Por qué? Porque el estar pensando en los mejores resultados. Estar pensando en eso que querés. Estar pensando en eso. Lo único que genera es ansiedad. Genera es ansiedad. Genera incertidumbre. Y no te deja ver lo valioso que es. Los distintos pasos que lleva la negociación. Yo te voy a dar bien, bien claro. ¿Cuáles son los mejores pasos en la negociación? ¿Por qué? Porque si no solucionas esto. Te pasa siempre. Que al momento en que estamos por ir a la negociación. Lo primero que pensamos es. Bueno. Y empezamos a pensar en lo que quiero lograr. Y no me olvido de que necesito conocer lo que él quiere. Necesito saber lo que ellos necesitan. Lo que ella necesita. Déjame que te cuente una historia. Que te va a ayudar a reflexionar en esto. Tenía una gente que estábamos en una negociación. Y todo estaba bien durante el proceso. Mientras preparábamos el proceso. Todo bien. Pero al momento en ir a la negociación. Como que todo cambió. Lo único que querían hablar es justamente de los resultados. De lo que querían. Entonces digo yo. Pero eso no era lo que habíamos hablado. Dice. Bueno. Pero entonces. ¿Qué es lo que hay que hacer? Esto te muestra que el subconsciente tuyo. Siempre va a tratar de ir a pedir lo que vos querés. Ir a pelear por lo que vos estás queriendo. Pero te desconecta con la otra parte. Te desconecta. En mi libro. Nunca temas negociar. Acá en el libro. Vos ves. ¿Cuáles son las mejores formas de poder influir al otro? Tenemos que influir. Tenemos que trabajar con el otro. Y a veces el otro no nos va a decir la verdad. No nos va a decir lo que realmente quiere. Cómo lo quiere. Y está en ese juego. Está en adivinar. Está en saber movernos. En saber preguntar. En saber cuestionar. En ese. En esa gimnasia está el buen negociador. Por eso te quiero mostrar ahora. ¿No es cierto? Te quiero mostrar cuáles son esos pasos del proceso de negociación. Qué tenemos que hacer. Cómo tenemos que trabajar. Si vos ves acá. ¿No es cierto? Tenés. Este. Comprender, planar y cerrar. Estos son los tres pasos. Los tres. Los pasos más importantes en la mesa de negociación. Obviamente que antes. Antes de llegar a la mesa de negociación. Tenés la preparación. Que en la preparación. Acá tenés. En el libro tenés una hoja que tiene diez preguntas. También la puedes bajar acá. A las diez preguntas más importantes. Para hacerte. Y para ir preparado a la negociación. En este libro lo puedes obtener en Amazon. Te lo recomiendo que lo obtengas ya mismo porque tenés más de mil y pico de videos acá en YouTube que se complementan con el libro. Entonces. Entonces si vemos estas tres partes de la empática y historia persuasiva que está explicada en el libro. Vemos lo primero que yo tengo que hacer no es saber lo que yo quiero. En la mesa. En la preparación sí. Antes de llegar a esto yo tengo la preparación. Y después de llegar al proceso de negociación tengo la implementación. Son dos procesos distintos. La preparación es un proceso. Tiene sus preguntas. Tiene sus pasos. Tiene la preparación no solo en el contenido sino en la parte emocional. Eso es preparación. Esto. La empática y historia persuasiva. Es el proceso de negociación en la mesa. Y después está el proceso de implementación. Que cosas estratégicamente podemos ver y vamos a ver cosas que podemos hacer para que la implementación sea mejor. Siempre quieres eso. Quieres que tu implementación obtenga los mejores resultados. Entonces vamos ya mismo. Estás viendo acá. ¿Cierto? Que tienes que comprender. ¿Qué es lo que tenemos que comprender? Lo que tenemos que comprender es lo que el otro quiere. El otro quiere. No vayas a comprender lo tuyo o a que el otro comprenda lo tuyo todavía. Porque no es necesario. El buen negociador es como el que juega a las cartas bien. ¿Qué es lo que hace? Te estudia. Te mira. Y lo que él hace es que vos juegues primero. Que vos hables primero. Eso es lo que tenemos que hacer como buenos negociadores. Tenemos que estudiar a la persona. Estudiar a la persona en la parte física. Lo que está diciendo. Lo que no está diciendo. ¿Está nervioso? ¿Qué es lo que es no normal? ¿O qué es normal para él? Entonces eso vamos a trabajar. Entonces vamos a entender. Acá vamos a entender primero de todo. Vamos a entender la necesidad. Vamos a buscar. La necesidad es el qué. Todo el mundo lo explica el qué. El qué es fácil. El qué y el por qué. Que es el problema. Estos dos me van a dar la magia de entender qué dolor tiene esta persona. Qué dolor tiene mi contraparte. Porque el dolor es algo que yo quiero solucionar. Y yo lo explico muy bien en nunca temas negociar. Donde yo te explico por qué. El hecho de que yo tenga dolor en algo me requiere que yo realmente quiera negociar. Quiera generar una sinergia. Quiera avanzar en este paso. Si no, muchos tenemos problemas pero que no tenemos ganas de resolverlo. O no nos interesa resolverlos en el momento. Entonces esta es la primera parte. Comprender. No te olvides nunca. Anda a comprender al otro. Anda a comprender. Busca como en las cartas. Lo mejor que podemos hacer en un juego de cartas es estudiar al otro. Ver qué cartas tiene. Acá lo mismo. Acá es exactamente lo mismo. Yo quiero comprender al otro. Segundo, planear. Planeamos en qué, en base a qué. Planeamos en base a lo que el contraparte quiere. Entonces yo le hago una propuesta en base a eso. Yo voy a hacer una propuesta. Justamente que esa propuesta sea algo que él esté interesado. O ella esté interesada. Y se lo voy a dar con esas palabras. Como te decía al principio de esa historia. Vos ves gente que llega a la negociación y se nublan. Y lo único que quieren es decir lo que ellos quieren. En vez de, como en la propuesta. En la propuesta son las opciones. Qué opciones te estoy dando. Cómo te estoy explicando. Estoy usando tus palabras. Porque si yo uso tus palabras para darte las opciones que yo puedo traerte a la mesa. A vos te va a poner más cómodo. Porque las vas a entender. Pero si yo uso algo que a mí me dieron de la fábrica, de la empresa, de la oficina. Y lo traigo y te lo tiro a vos. O sea, como que no, no. O sea, tengo que ser sensible. No solo lo que yo digo, sino cómo lo digo. Qué palabras uso. Todo eso genera beneficio en la negociación. ¿Querés ser un experto? Mira más videos de esto. Pero fíjate, trabajemos con eso. Y baja la hoja de preparación. Está acá en el libro. Pero bájala acá. Y para que los que tienen el libro, no se olviden de acá dentro del libro hay videos. O sea, tienen videos exclusivos en una plataforma para nunca temas negociar.com. O sea, exclusivo para ustedes. Entren acá y véanlos. Entonces, sigamos con esto. Viste que en el proceso de negociación, estos tres pasos, ¿no? Esas tres etapas. Y estás acá. Estás en pedir. Esa es la propuesta y estás en pedir. Siempre tenemos que pedir. ¿Por qué pedimos? Para ejercitarnos el hecho de que el otro me diga que no. Muchos de ustedes saben el libro de Chris Boss. Lo trabajo muchísimo. Y fue anterior al libro mío, Nunca temas negociar. Los dos libros se venden juntos. Se están vendiendo juntos en Amazon. Pero lo interesante de él es que él dice, no hay que prepararse. Yo también, viste, no hay que prepararse. Es como que muy extremo. Y yo he visto en todos los gerentes, en los clientes míos, grandes, grandes beneficios de la preparación. Pero el hecho está en que muchos anteriormente lo ponían como una etapa de la preparación. Como una etapa de la negociación. Y no, no es una etapa. La preparación no es una etapa. Estas tres etapas. Anda, entra a comprender. Entra a vivir lo que quiere el otro. Segundo, entra a planear cómo vos podés ayudar al otro. Porque si vos ayudás al otro, el otro te va a ayudar a vos. La contraparte. ¿Quién es la contraparte? La contraparte es el héroe. La contraparte es la persona más importante en la mesa. No te olvides de eso nunca. Porque al momento que yo me doy cuenta que la contraparte es la persona más importante en la mesa, es cuando yo dejo que mi subconsciente trate de defenderme a mí y se interese por el otro. En vez de mostrarme interesante, me muestro interesado para ayudar. Eso es lo que yo quiero. Por eso que nosotros hablamos de que la contraparte es la persona más importante. Obviamente que tus intereses son más importantes que todo, que la contraparte, que todo. Vamos a lograr tus intereses. Vamos a trabajar por tus intereses. Pero para eso, tenemos que tratar de llegar de esa forma. Entonces, acá en estos siete pasos, tenés claramente las mejores formas de lograr ese éxito. Vos fíjate, sigamos acá, ¿no? Estamos en planear. Ahora vamos a cerrar. Siempre tenemos que estar cerrando. El hecho de cierre, no es por el hecho de cierre e irme, sino por el hecho de que toda buena relación empezó y terminó. O terminó hoy y después continuamos el otro día. Pero tiene como algo interesante de que pudimos decir, bueno, logramos esto. Entonces, eso es importante en una negociación. Si vos sos una persona que vas a las negociaciones y nunca cerrás, la gente se aburre. La gente no quiere negociar con vos. ¿Por qué? Y porque sabe que son medio inútiles, ¿no? Y eso no es buena una reputación así. Tenemos que tener una reputación de que logramos resultados. Cerramos. ¿Y cómo te los muestro acá? ¿Cuáles son las mejores estrategias de Harvard y Wharton? Que nosotros fuimos poniendo a la y trabajando acá con cientos y cientos de clientes. El resultado. ¿Qué es lo que es resultado? Todos comparamos. El ser humano compara. Entonces, yo quiero que vos veas los resultados. Cuando vos estás cerrando, después de que me pidas, vos me decís, bueno, eso. Porque estos pueden ser tus resultados. Si vos me decís que sí. Si nosotros seguimos adelante, estos pueden ser tus resultados. ¿Para qué? Para que yo ayudarte a decir, porque si vos nos comparas estos resultados con tal y tal, vos te das cuenta que soy más barato, soy mejor, tengo más tecnología, tengo más esto, tengo más garantía, tengo más... Algo le puedes decir. Vos comparas y vos le traes con la persona que vos querés que se compare con la empresa, con la organización, con la institución, con quien sea. Eso es la magia de los resultados. Los resultados, yo tengo que mostrar. Los resultados con mi producto, con mi servicio y con mi competencia. ¿Por qué lo muestro acá? ¿Por qué es genial? Pruébelo, pruébelo. Es fantástico. Más y más nos damos cuenta. Esto es muy nuevo. Esto es negociación avanzada. Presta atención. No se hace de cualquier forma. Leé, enténdelo bien a esto. Hay otros videos acá que te invito a que veas. Otros videos acá en YouTube. Tenés mil videos. Específicamente en esto. Entonces, una vez que vos ves los resultados, de ahí pasa el no arreglo. ¿Qué pasa si no hay arreglo? Lo mejor es cuando yo me siento cómodo con la contraparte de poder decirle, bueno, mira, si no hay arreglo, yo voy con tu competencia. ¿Qué te genera? Urgencia. Y urgencia es un elemento de persuasión muy importante para todo negociador. Entonces, busca eso. Busca, ¿no es cierto? Esa urgencia. El no arreglo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? Eso ayuda y despierta a ambos en eso. Que vos querés que ambos estén en eso. Y de ahí voy a escribir tu victoria. ¿No es cierto? Escribo la victoria de la contraparte. No escribo mi victoria. Este paso es clave. Este paso está diseñado por William Uri, profesor de la Universidad de Harvard. ¿Por qué? Porque cada vez que yo hablo de lo bien que te está yendo, de lo bien, de lo que has logrado, de lo que yo no he podido darle a otra gente pero te lo he dado a vos, cuando yo hablo, cuando yo conecto con la contraparte de esa forma, motiva a la contraparte que vaya y le explique a su gente, que vaya y le explique a su señora, a sus hijos, al jefe, al CEO, a quien sea. Vaya y explique, mira, obtuvimos esto. Nos dieron esto, esto, esto. Normalmente no lo dan. Obtenemos esto. Vamos a tener esta posibilidad. Y eso genera una sinergia increíble en la implementación. Acuérdense, nosotros hace 20 y pico de años que estamos en negociación. Entonces, la implementación es clave. La gente, ¿cuándo es cuando nos llama y nos saluda y se pone contento? Cuando implementan, cuando implementan los acuerdos. Entonces, no solo pensemos en negociar por negociar. Pensemos en negociar para llegar a una buena implementación, que es otro proceso. La implementación es otro proceso. No lo vemos acá. Lo que yo quiero que acá es el proceso de negociación. Es simple. Quiero que lo veas acá. Quiero que le saques una foto a esto. Que veas lo simple que es la empática historia persuasiva. ¿Utilizamos empatía para qué? Para comprender, para estar desde el otro lado. Para que cuando hay empatía, él va a estar dispuesto a escuchar mi propuesta. Una vez que yo escuché y analicé cómo está, por qué está, qué es lo que está pasando. Con empatía voy a poder obtener ese pedir que yo quiero. Y la historia es justamente, el proceso de negociación es una historia de una hora. Es como ver una película. Es una hora, es una hora, una hora y media. Depende de cuánto dure, pero hay películas largas. Pero eso requiere eso. Y a lo mejor hay que cortar y se ve otra vez un show. Pero tienen historia. Tienen la historia de que comprendemos. Tienen la historia de que planeamos. Tienen la historia de que cerramos. En Hollywood también hacen lo mismo. Y lo puedes ver en mi libro. Ahí yo te explico cuáles son los secretos. Esos secretos que nuestros antepasados, ¿no es cierto? Hace cientos y cientos y cientos de años se juntaban alrededor del fuego a contar historias. Y vos vas a ver que hay insimilitud porque toda negociación tiene un lugar donde hay conflicto. Y a dónde está en planear. Cuando yo doy la propuesta y cuando yo te pido, ahí estamos. Si yo lo hago bien y lo hago con tus palabras, todo el conflicto no se ve. Pero hay un conflicto de ideas. Porque esta opción no es tan buena como esta y esta y esta y la otra. Entonces vamos a ir trabajando en eso. Quiero que lo veas. Porque muchas veces parece difícil, pero es fantástico. Si vos te das cuenta que todas tus negociaciones vas a seguir. Bueno, primero voy y me relajo. Voy a comprender. Voy a comprender. Me relajo. Voy a comprender. Primero quiero hacer comprender qué necesidad tiene. El por qué. ¿Qué problema tiene? ¿Me lo quiere decir o no? Muchas veces no te lo dicen al principio. Está bien. Eso no hay que tomarlo mal. Bueno, sigamos avanzando. ¿Por qué no me lo dice? Sigamos ahí. Después de ahí que voy a la propuesta. Bien. La propuesta. Y hablo de esa propuesta. Le tiro esa propuesta. Y le pido. Le pido para que hagamos esa propuesta. Y me dicen que no. Ese no es fantástico porque yo ya sé las objeciones. Es más fácil para una persona decir lo que no quiere que decir lo que quiere. ¿O no? No, no. Eso yo no lo quiero. Eso yo no lo quiero. Pero cuando digo que lo que yo quiero, yo me siento vulnerable. Y eso, esa vulnerabilidad, me puede dar un sentimiento de debilidad en la negociación. Que yo no quiero lograr ese sentimiento de debilidad. Por eso, simple, simple, simple. Cuando vas a la próxima negociación, hoy mismo, ponlo en práctica. Acuérdate, comprende primero, planea las cosas que pueden hacer, las opciones, las propuestas. Y pedí, practica pedir. De ahí te vas a cerrar. En lo cerrar es mostrar los resultados. ¿No es cierto? Que comparen los resultados con tus competidores, con algo que a vos te beneficie. ¿Qué pasa si no hay arreglo? ¿Por qué esto es un muy buen arreglo para ellos? Lleva eso y vas a ver cómo vas a obtener mejores y mejores resultados. ¿Estemos focalizados en qué? ¿Estamos focalizados en el proceso? El proceso de resultados. Focalizarme en el resultado da ansiedad, da incertidumbre. Y eso no lo quiero para vos. Vamos ya mismo a ver un video. Quiero que veas el video de la necesidad. ¿Cómo yo descubro, cómo atraigo ese concepto? ¿Cómo utilizo empatía para captar al otro y para darme cuenta cuál es la necesidad de él? Y empezar a trabajar. Vamos ya mismo.